Desde que comenzó en el mundo la carrera tecnológica, el tema de la acumulación de energía eléctrica siempre fue un reto a vencer. A través de los años, hemos tenido a nuestro alcance dispositivos los cuales han contado con más o menos tiempo de autonomía en sus baterías. La historia de la evolución de las baterías eléctricas se remonta al siglo XIX. Ha sido mucho el camino recorrido por los científicos para conseguir baterías duraderas y asequibles, empezando por la invención de la pila voltaica en el año 1800. Luego, en el año 1859, nace la primera pila recargable, para después dar paso a las que vinieron después, como la batería de níquel-cadmio en 1899, la pila alcalina en 1960, la batería de níquel-hidruro-metálico en 1970, la de iones de litio en 1991 y su nueva versión de polímero de litio en 1999. Baradol Technology, una compañía china especializada en la fabricación de semiconductores, baterías, y nuevos materiales, ha anunciado que ha logrado poner a punto con éxito una pila, destinada al mercado de consumo que funciona gracias a la energía atómica. Esta pila para consumo, entrega la energía que obtiene gracias a la desintegración natural de un isótopo radiactivo. Una lámina de níquel-63. Este metal radiactivo reacciona liberando isótopos con carga eléctrica, los cuales quedan bajo control gracias a dos ultrafinas láminas semiconductoras de diamante, cuyo espesor apenas alcanza las dos micras. Estos mismos semiconductores son después, los encargados de convertir la carga de los isótopos en electricidad. Según sus creadores, ha sido diseñada para tener una vida útil de 50 años y puede alimentar un abanico muy amplio de dispositivos, como sensores inteligentes, drones de pequeño tamaño, robots, aparatos médicos, dispositivos para la industria aeroespacial, e incluso, smartphones. Sin embargo, la utilización de isótopos radiactivos debería ponernos en alerta? Históricamente, para el gran público la energía nuclear es tristemente más recordada por sus catástrofes que por sus ventajas. Así pues, con la memoria reciente de Chernóbil o Fukushima, cabría preguntarse si una batería nuclear es suficientemente segura como para instalarla, por ejemplo, en vehículos profesionales y particulares. Sin embargo, Betavolt nos promete que su tecnología es completamente segura. Esta compañía ha completado con éxito las pruebas preliminares con las primeras unidades de la BV100, que es como han llamado a esta pila atómica. Todavía debe superar otros tests de seguridad antes de iniciar la fabricación a gran escala. En cualquier caso, Betavolt parece estar segura de que tiene entre manos un producto eficiente y seguro. Y sí, no cabe duda de que es así. La propia Betavolt asegura que los isótopos de níquel 63 de la BV100 poseen una vida muy corta y una vez se cumplen, se desintegran dando lugar a isótopos de cobre 63, que son más longevos y estables y que únicamente emiten una débil radiación beta, que no sería perjudicial para el medio ambiente o los seres vivos. Además, gracias a su semiconductor de diamante puede operar de forma estable en un rango de temperaturas que oscila entre menos 60 y 120 grados centígrados. Un rango muy amplio para tranquilidad de sus futuros consumidores. Imagina el futuro de los avances tecnológicos con la implementación de esta nueva batería. Los usos y los alcances que pueden lograrse gracias a su tecnología, como en el campo aeroespacial, la industria de los smartphones y los fabricantes de drones recreativos o de uso militar, por mencionar algunos. Si esta tecnología pudiese implementarse a gran escala, tendríamos una energía casi infinita e inagotable para alcanzar y explorar inclusive, nuevos planetas. BetaBot, espera tenerla lista, en el 2025. Mientras tanto seguimos atentos de su gran evolución. Esto es TechMind. Si te gustó nuestro contenido, no olvides suscribirte al canal, darle al botón de like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando subamos nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.